Fíjense que tuve la experiencia hace unos días de que se acercara Rosalinda a leerme el rostro y me quedé así de, ay, nanita, rechipo. Rosalinda tiene nombre de telenovela de Tarlía, pero nada que ver, cariño. Primero que observo es que es una persona sumamente mental que le da muchas vueltas a las cosas, entonces eso le lleva a tener la capacidad de recibir ya. ¿Estás diciendo realmente, Patricia, que me conoces desde que nací? Hola, ¿qué tal, familia querida? Bienvenido, yo soy su amiga Heidi Infante, una tipa de cuidado. Ahora, transmisiendo por ADR Networks, con esta nueva emisión de ATM. Tómalo como quieras, con máquina o con mamá. ¡Arrancamos! ¡ATM! ¡Ey! ¡Bravo! Ahora sí estoy muy contenta porque logré llegar. Logré llegar a este hermoso lugar, mi casa, ADR Networks, después de tremenda manifestación, tápate aquí, tápate allá, Insurgentes Bloqueado, Reforma también. ¡Buenas noches, Richi Bello! ¿Cómo estás, mi queridísima Heidi? ¡Contentísimos! Gracias por la invitación esta noche ya aquí listo. ¡Exactamente! Y tenemos a la diosa de los rostros. ¡Ay, ya te puse otro mote! ¡Mira qué bonito! Que ella se presente porque, aparte de todo, ella tiene como su magia esplendorosa. ¿A quién tenemos por aquí? ¡Qué miedo! ¡Ay, pues muchísimas gracias! Yo súper feliz de estar con ustedes. Gracias por compartirme este pedacito de luz en su espacio. Y, pues, yo soy Rosalinda García, morfosicóloga número uno de México. ¡Ay, me encanta! Porque llegan con todo Rosalinda, llega a decirles las cosas como son, sus caritas como pintan y sin pintura también. Fíjense que tuve la experiencia hace unos días de que se acercara Rosalinda a leerme el rostro y me quedé así de ¡Ay, nanita Richi! ¡Oh, sí lo sé! Porque, aparte de que tu rostro es hermoso, tienes cosas ocultas, Heidi. ¡Ay, por favor! Sí me lo dijo ella, pero no te contó a ti. Tengo miedo porque Rosalinda bien... Rosalinda tiene nombre de telenovela de Tarría, pero nada que ver, cariños. ¡Alguien más! ¡Es maldita Richiá! Es algo así como Itatí Cantoral. Les va a sacar sus trapitos y les va a aventar la silla con todo y todo. ¡Mentira! Mira, Freddy Cor tiene miedo. Mario Pulido, ¿cómo están? Súper bien, contentos. ¿Tú cómo estás, Rosalinda? Yo estoy acalorada, que ya nos gustaron los calores y a todos con la manifestación y el tráfico, pero miren, con la pila, con el positivo encendido para que no salga todo bien. ¡Ay, me encanta! Definitivo. Además, me encanta el color del cabello de Rosalinda. No sé si se percibe ahí. No, se ve. Poquito, poquito se percibe. Muy bonito ese color, ¿eh? Pero me encantas. ¿Cómo es eso? Pues es un proceso que, pobrecito, cabellado, pero lo tenemos que echar de colorada y luego fantástica. Fíjate que yo tenía mucho cabello, pero cuando hice lo mismo me quedé sin nada. Por eso ya no tengo nada. Miren, yo por eso ahorita me dejé crecer la raíz, a propósito, porque si no se van a quedar los pelapres, como la que la re. Rosalinda, hicimos nuestra petición. Richi, quiero decirte que mandamos el flyer de mi Richi Bello para conducir y de mi Rosalinda Preciosa como lectura de rostro y la gente respondió de inmediato. O sea, la gente te sigue muchísimo, la gente te quiere y eso me gusta. También a mi Richi, que también mucha gente se está conectando porque están aquí los dos, pero la lectura del rostro, ¿cómo causa morbo? Morbo, impacto, miedo. Algunos me pasan así, me se capan la cara porque no quieren. No te quieren ver. No quieren que les diga. ¿Y cómo le haces, Heidi? ¿Cómo le haces, por ejemplo, que me imagino que tienes esposo, galán, familia y de pronto... ¿Qué te importa, Richi? ¿Qué tiene que ver eso? No manches, estamos en ATF y le vienes a poner marido a mi amiga Rosalinda. No se me importa porque no debe ser nada fácil que de pronto, imagínate, si el novio o el galán le quiere ser infiel, pues va a estar complicado. ¿Se te ha escuchado algún novio? Fíjate que sí. Si me lo preguntan mucho y, bueno, una, cuando ya detectamos que hay un factor muy elevado, sí digo, mejor no. De que ya esto ya sé para dónde va. Y cuando decidí vivirlo y poner a prueba la morfosicología, pues sí, me topé con que en algún momento inminentemente sucedió. Entonces también, una parte es la lectura del rostro, que yo puedo ver fotos o verte así en vivo, te digo tu personalidad, pero la otra que manejo es la pericia en la quinesia pericial, que es movimientos, como tipo Lightroom, ¿se acuerdan de esa serie? Sí, claro. Entonces, movimiento, parpadeo, rascadita, incomodidad, las distorsiones del cuerpo, como ahorita que pasó lo de Will Smith, hice el análisis, que eso fue un montaje. ¿Un montaje? Claro, claro. No puedo creerlo, yo creí que el Will sí se había levantado con vuelvitos. Ya viste que no, ya viste que no. Iba corobadito y nada que ver con el lenguaje de la agresividad y la confrontación. Más bien tiene lenguaje de cobardía y todos los movimientos están nada que ver con lo que es relacionado con eso. Entonces, las expresiones faciales en tiempo real te permiten ver mentira, que si eso no es la emoción real que se está experimentando. Y entonces, imagínate cuando yo me pongo a interrogar a uno de mis exnovios, que, a ver, cuéntame. Hijo, sudaba. Es lo que te decía. ¿Ves cómo sí? ¿Ves cómo sí? A ver, Rosalinda, pero a ver, tú andas, a ver, ya que nos metí en este tema de las parejas, tú estás con alguien, tú le vas a dar un beso a alguien y de repente dices, chingasado. Bueno, les voy a decir un tip, un tip muy gracioso, que no me la creen, pero cien por ciento. Cuando nos salen esos como acné, pero del gigante, de ese grano incómodo que sale pronto así el laberinto de la punta de la nariz. Ok, ok. Es de ganas. El tema de culpa es culpa. Fíjate muy bien, sé que tiene una representación, una explicación fisiológica, exceso de queratina, proceso hormonal, exceso de grasa, lo que ustedes tengan, pero en el tema psicosomático, que es la parte que Freud, en el tema psicoanálisis, manejaba, es todo lo que se experimenta emocional y que no tiene una salida, entonces se queda colapsado y de alguna manera. Lo de menos es la culpa, porque la culpa es en la nariz, es porque me fui a ver con alguien más. ¿En serio? Y sentí como efecto. Si es que realmente experimentan culpa, porque un psicópata, recuerden que no tiene culpas. Lo bueno es que no traigo nada a la nariz ahora. O les voy a contar algo súper rápido, ¿eh? Pero una vez estábamos con alguien, viendo ahí unas imágenes de una persona que tiene sus ondas medio escatológicas y se desnuda y todo. Y era un joven adolescente y entonces estoy viendo que como que le gustó, le causó algo, ese morbo, ¿no? Como oscuro. Y resulta que al siguiente día despierta con uno, pero aquí gigante, que fue en su pensamiento y se lo guardó. Pero estábamos con los que estábamos viendo el video, vienen así callados, como una perrilla. No, pues dale que la perrilla, dicen, ¿no? Bueno, pues la frente es por mi pensamiento culposo. O incluso algo muy llamativo. Duermes y sueñas algo. Y a veces ni te acuerdas. Y les voy a decir por qué no nos acordamos. Porque es tan fuerte lo que hace que va contra tus valores y el superyo que es tu angelito en el hombro que te dice. No, eso no. Pero ahí en el sueño descargamos ilustración, deseo, ya sabrán. Entonces puedes estar haciendo, no sé, un ritual satán con el bosque en tu sueño y hacer unas cosas terribles y despiertas con algún granito que ni te acuerdas tú del sueño porque te bloquea el inconsciente ya que tú no podrías comer. Pero el granito es una marca, no es un indicio que son... No es un chupetón del diablo. No hablamos de chupetones, ¿eh? De esos grandotes, o sea, vamos, que no es granito, granito es culpo. Sí. Ay, Dios santo. Así que todo, 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 todo. Oye, y también sirve esto de pronto como para prevenir un ejemplo. ¿Qué quieres prevenir, Richie? No, ahí te va, ahí te va. Así léeme el rostro, ve allá para que veas tu prevención. Ahí está la prevención. ¿Qué pasó con el cabello del Richie? A ver, producción. Es que yo quería prevenir, a ver si me voy a poner un papel de otro color porque este no me asienta muy bien. Pero yo te quería preguntar, imagínate que de pronto se te acerca alguien que te pueda saltar, ¿te puedes también distinguir en tu rostro? De hecho, yo he reconocido asaltantes, personas peligrosas, digo, cámbiate de acera, haz otra cosa o puedo detectarlo para que, cuando quieres contratar a alguien para tu casa, para tu negocio, rápido le digo, mirad, no por esto estoy, esto y esto y esto. Cuando no me hacen caso, sucede. Entonces, lo más fácil de leer en el rostro, porque eso es lo que me especializa, porque soy perito criminalista, es el plano criminal, todo tipo de, este, todos tenemos un criminal, pero no siempre sacamos esa conducta. Y ahí desde un ladrón de cartera hasta asesinos bastante peligrosos. En serio. Oye, fíjate que tocando ese tema, qué fuerte, porque es verdad, ¿cómo ves una cara? Me tocó hace poco ver un reportaje, yo no lo sabía, debido a este tema de mi abuelo, me muestran a la voz gemela de Pedro Infante, no voy a decir, nada más les voy a decir eso, y de pronto, empiezan a decir que este muchacho ya está preso, porque mató a su novia. Entonces, y el muchacho era alegre, dicharachero, por ahí, ¿qué te pasa? ¿Tú te podrías dar cuenta en el rostro, aunque tuviera cara de, soy súper buena onda? Hermano. Súper alegrado. Todo, todo, por eso siempre digo que ahí tenemos el programa que ustedes nos van a llevar. Promociona, hermana, promociona. Rostros desnudos, aquí también por ADR, los viernes a las 12, y les doy tips, les doy de todo, porque hacemos eso, desnudamos rostros, y yo digo hashtag, el rostro lo dice todo. Oye, Richie me dice, ¿qué es que me quiere abrir el rostro antes de sacar las fotografías que nos mandaron? Porque nos hicieron favor de mandar fotografías. Muchísimas gracias a todo el público de ATM. Gran promoción que logramos hacer. Gracias, productor. ¿A qué ladré? A ver, que te le han borrado el rostro, Richie. Si quieres. Pero lémenlo, lémenlo bonito. Si quieres. No, no, lémenlo. Va a salir, yo les digo, aguanten, aguanten, porque revelamos y desnudamos. ¡Desnudelo, mamá! ¡Venga! Lo primero que observo es que es una persona sumamente mental, que le da muchas vueltas a las cosas. Entonces, eso le lleva a tener la capacidad de decidir ya, pero súper seguro, pero también de elaborar estrategias, porque con los ojos elevados, me implica que si hay mente maquiavélica, pero muy bueno para la estrategia. Tú puedes ser un gran consejero de hazle por aquí, por acá. O sea, ves cosas, ves detalles que luego las personas no ven. Eres como muy específico. Por ejemplo, a diferencia de Heidi, ella lo que ves es lo global. Tú ves detallito, ¿no? Y esa parte te da estrategia de negocio, hiperactivo, descontrolado. Y sí, hay un plano muy fuerte de apego a las emociones, agarrarse, adherirse a las parejas y a veces no saberse soltar a tiempo, desarrollar dependencia por distintas cosas. Y algo te gusta, hijo, lo vuelves tu hábito y hasta tu vicio. Y sexualmente, los labios, tenemos una boca, Carlos, el labio inferior implica toda la actividad sexual, que es fantasía, autorotización y actividad sexual real. Es muy fantasioso. Hay algo ahí de fetichillo, perversillo, sexual. Ay, no le hagas caso a mi vida. Ay, no le hagas caso a mi vida. Muy gustoso, muy sanguíneo de disfrutar los placeres de la vida, lo físico, pero también hay una parte de ti que te juega como de repente pensar en exceso, sentir a veces hostilidad en el entorno que no te has podido desarrollar del todo como tú quieres. Como que siempre estás defendiéndote de cosas, de situaciones estresantes. Y el color de tu cabello me implica una dualidad que tiene que ver con dos cosas. La búsqueda del conocimiento, retener rápidamente información, muchas imágenes por foco o lectura, es rapidísimo. Y la otra parte es intensidad, irte al extremo. Mucho calor o mucho frío, mucha hambre, ya no aguanto. Todo se va al extremo. Y, este, pues, travieso, sarcástico. Y, este, a veces, este, que entran por el lado, viendo que es un cebo que empieza delicada y luego se hace más gruesa. ¡Ay! Mílica. Muy bueno para el trato social porque da la relación pública muy bueno, pero si te conocen, enojado, a Dios mío. Borran, borran, porque va a explotar. Sí, me vale éxito, claro. No, fíjate que es verdad. Lo que estás diciendo realmente parecerá que me conoces desde que nací o alguien te lo dijo, o alguien te lo dijo. ¡Ay, ya arrullame, mamá! Y ahora está, no sé qué está pasando ahí, Rosalinda, con lo que dices y luego con tu pelo moradito, y él con su pelo de zorrillito, está como el pepe en el cup. ¡Te amo! ¡Te amo! Esa yo. No, hombre. Ah, soy yo. No, pero de verdad es muy certera en lo que dices. Yo honestamente, de pronto no quería, en el aniversario, a ver a gente que me comentaba que se había estudiado el rostro, y de pronto, pues sí, como que no es fácil, pero ya ahora que me toca vivirlo, es que felicidad, ¿sí? Muchas gracias. Sí, muy bien. Y lo que más acertaste es en... En los sexos. En la puerta sexual. ¡Ah! 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 Y la productora, ¿quién vamos a ver a la productora? ¿Cómo está pegada al vidrio? Por ejemplo, que eran, ¡sexo, sexo, sexo! ¿Cómo es? Que el sexo mueve al mundo. No, pero tu productora la movió más, no tengo pegada al vidrio. Sí. Oye, dice que el sexo mueve al mundo y yo muevo al sexo, ¿eh? No, nada más. Rosa, el rito de mi vida, yo estoy feliz porque la gente está súper motivada, porque realmente la curiosidad, el miedo, la necesidad de ver más allá, o de que te digan realmente qué está pasando contigo, si ya nos volvimos locos. Y está pegada a nuestra red social y eso me tiene fascinada. Qué bueno que estás aquí con nosotros, qué bueno que veniste, Richie. No, gracias. Son exactamente las 10.20 de la noche y estamos con mi Rosalinda querida y Richie Bello aquí en ATMADR Networks, donde te la vas a pasar a toda máquina o a toda mamá. Y entonces yo les propuse en una dinámica en el Facebook y en el Instagram que nos mandaran sus hermosas fotografías para que mi Rosalinda querida nos lea sus rostros. Entonces, ¿cómo hacemos aquel arre? ¿Lo leemos en la pantalla o me aviento los que tengo aquí en la pantalla? Vámonos a la pantalla. Nos mandaron cinco y ahorita le damos la oportunidad a otros cinco chicos y chicas que nos dijeron que querían la interpretación. Y se van a sorprender, ¿eh? Muchos aspectos. Yo digo que la lectura de rostros también tiene que servir como herramienta de autoconocimiento para saber en qué áreas pueden mejorar en la vida. Claro. No, no solamente, yo sé que es como un superpoder, yo lo digo así. Vemos a las personas y en automático podemos ver muchísimas cosas, pero si tú ya detectas aspectos que sí sabías, porque yo sé qué cosas que te dije a ti, Richie. Claro. Lo sé, pero hay algo que digas, sí, ¿y cómo le puedo hacer para cambiar? Por eso es morfosicología. También nos podemos remitir a generar cambios, que les digo, que el peinado, que el tipo de ropa, color, les ayuda a tener un cambio en la proyección de la personalidad. Por ejemplo, en la Heidi que tú viste hace unos días, ¿es una Heidi diferente? ¿Es mi alter ego a esta Heidi que ven aquí? Ah, no, definitivo. Con su saquito y su playerita y muy discreta. ¿Qué es lo que ves tú en mi ropa? Porque me están preguntando. Bueno, de todos modos ahí permanece la esencia, ¿ok? En este caso, bueno, está un poquito más aterrizado en el tema de responsabilidad, trabajo, estrés. Pero hay un rasgo de estrés que te tiene un poco ahí, como que me te muda. Este, intensa, ahí sí, ¿cómo le cambiamos? Intensa, que le gastalona, que entrego todo, que me paso de espifarro, que a todos les quiero ayudar. La nariz de la bondad, ¿no? Y también el apego emocional fuerte, que genera muchísimas temáticas en términos de que puede ser muy flexible. Difícil que digas que no, pero cuando te agarran en tus cinco estallas, explotas, muy artística, grado clarividente. Tóxica, tóxica también. Fíjate que es tan redondita que los tóxicos normalmente tienen como ángulos, ¿no? Y tienen, por ejemplo, nariz, que la fosa nasal, eso sé que es difícil a veces verlo, pero la fosa nasal, en lugar de que sea más ancha en la parte que va para adentro, que diría lo lógico, ¿no? Por la puntita, está más ancha la fosa nasal en la punta y se va reduciendo hacia el interior. Y si hay, es el tipo. Bueno, cuando eso pasa, hay un desequilibrio de las emociones, porque las narices, las emociones, la forma en que nos enamoramos, procedemos ante los ojos. ¿Cómo me enamoro yo? Pues, bueno, intensamente. Porque ya no me hicieron. Muy entregada. Has tratado de generarte muy selectiva, ¿no? Como que pones un filtro, pero tú traes experiencia y como que, ay, ya me cansé de caer con la misma piedra, este, o con la misma temática, pero tienes un grado de aprendizaje porque el rostro se divide en tu proyección hacia el futuro, nos dice que estás abandonando un poquito patrones del pasado, ya como que te obligaste a... Ok, sí. Y un gol paso de vida te hizo cambiar muchos aspectos. Algo muy fuerte. Exactamente. Pues, ahí está, certera, frente a mí, me está diciendo las cosas como son. Ahorita, desde el evento que tuvimos, que fue un festejo maravilloso, 10 años de ADR Networks, un aplauso para ellos. Bravo, qué evento, de verdad, ¿eh? Felicidades a todo el equipo de trabajo. Pero de ese día a este día, señores, hay un rictus de estrés. De estrés que visitan y no, pero bueno. Aquí ya tenemos a Leonardo Martínez en la pantalla, mi querida Rosalinda. Muy bien, pues, fíjense, Leonardo es un hombre que todo lo tiene que medir cuadrado, este, dificultad para cambiar sus paradigmas, sus ideas. Siempre se queda con lo que piensa, lo que aprendió. Y un relajo para que cambie de forma de pensar. Es alguien fuerte, de mucho carácter, a veces un poquito agresivo con la palabra. Bueno para hacer negocios o trazar muchas formas estructurales de vida. O sea, debe ser con muchos tóxitos, manías ahí en sus rituales de vida. Pero también es una persona que le tocó madurar de golpe. Esta persona algo le sucedió en su vida muy fuerte, que no tuvo chance de experimentar su vida chiquito, niñito. Y esto le ha vuelto a ser aguerrido, estar defensivo. Muy sexual, pero también veo que de pronto descontrolado con comportamientos que a veces es, quiere hacerlo todo tan rápido, tan impulsivo, que no toma las cosas con delicadeza. ¿Dónde le ves lo sexual, Rosalinda? Pues mira, toma la zona inferior, que es la mandíbula. Sí, yo quiero ver eso. La mandíbula ancha, el cuello ancho, le implica un nivel alto de testosterona que implica mucha necesidad sexual. Ay, no, yo voy a estar buscando a mis compañeros, viéndoles el cuello. Cuello y mandíbula, ¿eh? La mandíbula. Y la mandíbula, a ver. A ver si me convence. Exacto. Ese es mi niño que acabamos de ver. Ahí está. Ok. ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue? A ver, ¿quién sigue? Pásenle, hermanos, pásenle, hermanos. Esa es una ciencia, ¿no? Es una técnica dentro de la ciencia. Voy a explicarlo así. Es una disciplina que se considera una prueba proyectiva. Así como la psicología tiene pruebas psicométricas, que si el test, incluso la grafología, los dibujitos, esto es la morfopsicología creada por Luis Korman, que le agradezco que exista en mi vida, que haya llegado, que yo lo conozca a este padre fundador de la morfopsicología. El psiquiatra logra hacer una prueba más tanto para ancianos como para niños, que no le podían expresar todo en la terapia. Y entonces resulta que logra adquirir todo el tema que ya venía de la fisioglomía antigua, de César Lombroso y la antropología criminal, de todos los elementos que tienen que ver con forma, psicología de color, la gestal, que es la percepción de la forma. Entonces, uniendo todo esto, incluso hasta gastroenterólogo, neurólogo, todo eso apunta para que tenga base científica. Es una técnica proyectiva para analizar la personalidad. Ok. Mira, Rosalinda, aquí está el rostro de la señora Petra Ignacio. Ok, Petra Ignacio. Pues fíjense que se trata de una mujer que ha vivido muchas situaciones complejas como nerviosa, ansiedad. Le han dado unos semejantes sustos, momentos complicados, que veo mucho que en el plano social se ha cerrado un poco, que se está distanciando un poco del tema de vivir, de contactar. Está algo desconfiada. Hay unas arruguitas de patita de gallo que en lugar que vayan para arriba, van para abajo y esas son lágrimas que me hablan de depresión. Puede ser que aquí exista un grado de depresión y ansiedad ya generalizado como nivel clínico que requiere atención. Veo que es una persona que ha hecho muchos corajes en la vida, se ha concentrado en exceso para poder resolver situaciones, carga peso de otros, se carga en la espalda responsabilidades que no le corresponden. Y es una persona muy intensa, emocional, entregada. Creo que también aquí hay un factor, que hay un apagamiento del alma, lo cual yo podría traducirlo como que necesita fortalecer su carácter para así como que mandar a volar a todo el mundo, porque esas cejas delicadas dicen que siempre la han manejado por el lado emocional. Y por el tipo de pecas, esto sea el motivo por el cual sea la aparición de estas, es tener miedo a ser lastimada en términos emocionales y se protege de ello. Las pecas son protección porque tengo miedo de ser lastimada emocionalmente. Su boca, me habla de una persona recta que de pronto ha reprimido todos sus gustos, sus deseos, por dejar que otros realmente le manejen un poquito la vida y veo cierto factor de que hay una gran probabilidad de que ella pueda vivir un estado pacífico y alegre si hacen lo correcto, ¿no? Le cambiaría a lo mejor que el cabello, fíjense que el cabello fuera un poquito más onduladito y que le pusieran un color café como caobita. Ahí está. Doña Petrita, para que le diga a los chamacos que la atiendan, que la lleven a la estética y si no usted, láncese rápido a la estética a ponerse un corte de cabello más o póngase una coletita ahí de caballo como la productora. Oye, esos ponis son una maravilla. ¿Listo? Ok. ¿A quién nos pusieron? A ver, por acá tenemos a Josefina, ¿verdad? Pues bueno, Josefina, una mujer de, fíjense cómo es ovalado el rostro, lo cual indica que es fácil flexibilizar con ella, llegar a un punto donde a veces dice, me voy por la fácil porque no me quiero complicar la vida. Adivina, esta persona curandera, divina, herbolaria, dotes de poder generar ayuda, apoyo a las personas desde un plano psíquico, que no sé si lo sabe o no lo sabe, pero ahí tiene una amplitud, el tipo de frente tan redondeada con ese entorno que es ovalado, me implica que es la psicóloga de las personas, nos le piden con dedos sus ojos, como de rendijita, escanea muy bien todas las situaciones y sabe ser muy astuta, a ver dónde hay oportunidad. Sin embargo, veo que hay un declive fuerte en su vida, donde no se siente satisfecha, medio relajiente, ¿verdad? Que ahí hubo locochón, el asunto, la fiesta, el gusto por el sexo opuesto, la locura sexual, que ahí está marcada, hubo ahí, este, diversión. ¡Órale, señora, doña Fonsefina! La agarramos con las manos en la masa, señora. Pues hay que disfrutar de la vida. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué pasó ahí! ¿Qué pasó ahí con Alejandro? Me decía alguien que no te lo vas a llevar, no. Rosa, linda te amé. Oye, este muchacho, miren la foto que nos robó. A ver, vamos a ver, a ver. Pues miren, aquí veo, lo que me llama mucho la atención son los ojos y la nariz, porque se consideran receptores de la conciencia, de la intensidad y están amplios, casi salen del... ¿Qué quiere decir? Intenso, artístico, todo lo que veo me enamora, todo lo que siento, me apego, me enamoro, ya estoy ofreciendo matrimonio en tres segundos. Muy intenso, fíjense que es una persona tranquila, amable, no sabe decir que no, rostro redondo, que implica como pelotita para donde no las se rebota, ¿no? Y que es fácil de adaptarse, pero resulta aquí que la boquita también tiene este arquito de cupido picudito que dice, pues la palabra puede lastimar y lastima fuerte su herramienta cuando se le sale, bueno, porque también acá en el huesito sobre las cejas, superciliar, prominente, mucha fuerza de voluntad, trabajador de mucha resistencia, aguanta y aguanta, la nariz es larga, entonces paciente, cuando es tan larga la nariz, tú como la tienes que decir que es paciente, y me aguanto, y ya me tengo que soltar, y no me suelto de lo que me hace daño. Veo que también aquí el tipo de arruguitas que se hacen en la frente es, trata mucho de reflexión antes de actuar, pero al final tiende a ser impulsivo, y ese párpado a medio como cerrar, quiere decir que hay un grado de autoprotección, pero también a veces de indiferencia, como que de repente me quiere proteger por las cuestiones de la vida que le han sucedido. ¿Es infiel? Pues fíjense que hay una muy mínima tendencia a ser infiel cuando él se siente realmente que le están dando caricias, porque le encanta caricias, qué besos que denme de comer, ya saben cómo las mujeres consentimos a los hombres. Pero consientan. Me protejo, me protejo, me protejo. No todas, no todas las consientan a los hombres, ¿eh? Así es la cosa. Oye, qué fuerte. Ah, caray, no me salió Miriam. Vamos a ver a Miriam. Pues bueno, Miriam, fíjense que ya se nos quiere parecer a Josefina, le gusta el relajo, le gusta lo sexoso, le echa ganas. Saber al cuerpo. Cuando los cachetitos, acá en esta parte de abajo que detectamos, tienden a colgar un poco que se llama atomía, quiere decir que de alguna manera hay que cuidar un poquito el tipo de pareja sexual que normalmente no trae tanta energía positiva y hace que venga un declive en esa zona sexual. Solo hay que moderarlo, hay que ver con quién andamos, que igual anda por ahí quién sabe qué o trae mala energía porque sus emociones están mal y la pareja sí nos traslada. Es un intercambio de energía. Por otro lado, pues bueno, aquí veo el grado de una persona que le llama el ocultismo, las artes místicas, todo lo que sea, brujil, tu mágico le llama muchísimo la atención. Claro, es. Te tiene capacidad, ella tiene mucha fuerza de que si se avienta de abrir un hechido, pero pega fuerte, entonces no te me vayas y para la magia negra. Tengo ahí este rasgo que es muy interesante, el entrecejo. Esto quiere decir que hay un impacto muy fuerte y un aspecto que se va a ver repetido en la familia, historias de familia que no se han logrado superar, que hay que sanar esa área porque tú por lealtad inconsciente, psicológica con la familia, repites como que despojos, pérdidas de propiedades, una pelea por propiedades, algo siempre que se repite en la familia, y muy entregada, muy dada, muy exacerbada, eterna adolescente que no se quiere salir de ahí, disfrute. Ay, Dios mío, con razón esa niña, esa niña Miriam, nos tiene embrujados con sus galletas, sus conchas, sus pasteles, no manches, un saludo al café de Frida, pero ya le voy a decir, cuando me lleve pastel, no, no, gracias, no, no como tu pastel ahora. Así. Oye, qué miedo, o sea, fíjate, si tiene, me das miedo Teresa, Miriam, me das miedo, ya nos dijo Rosalina, que eres capaz de todo, y que eres juguetona, en lugar de, entonces en el pastel, te van a dar tu temer aquí, en el pastel. Fíjense que, por ejemplo, eso queda muy bien, para poder, este, que las personas vean unos poquitos, y se vayan con ciertos, para que empiezan a leer rostros, y tengo cursos, sé que van a empezar los cursos, para que me busquen, ahí en grafos y rostros, grafos y rostros, porque voy a anunciar fechas, quieren aprender, desde la primera clase, ustedes ya salen sabiendo, sabiendo, a todos los papeles, en la calle, ¿qué quiero aprender? Llegas a tu casa, y dices, lo que sospechaba, ya está comprobado. Yo la quiero, yo la quiero. No, yo quiero descubrir a los rateros. Yo te quiero preguntar rápidamente algo, hoy que estamos, tenemos un avión que está involucrado, en tantas cosas, ¿qué está predatando? ¿Cómo, qué nos puedes decir de su rostro? Porque la verdad es que, si van a venir a madrear por tu nunca. No te van a matar. Pues fíjense que, yo ya tengo un rato ahí, como analizando el oso al programa, y se le pasó el gusto. Pues fíjense que, no hermana, porque ahorita, les encantaba a las mamás, a las tías, ¿no? Todas querían con nadar, y decían, qué guapo está, bueno. ¿Qué pasa? Es que estaría muy interesante ver el reloj de arena, la evolución que ha tenido, o los cambios que ha tenido el programa a través del tiempo, pero lo que siempre, siempre permanece es una estructura muy cuadrada y amplia, que quiere decir que la búsqueda del placer, de pasársela súper bien, fiestero, muy intenso, muy, muy sexual, en el cuello y la mandíbula, casi en el mismo grosor, es una persona con una resistencia intensa, que es como cuello de toro, para jalar, para cargar, no sé, para la energía, pero sí vi un cambio fuerte en los ojos, los ojos caídos me están indicando con ese párpado, tan infladito, superiores, aquí hay depresión inminente y clínica que requiere tratamiento, también veo que hay un proceso fuerte de ansiedad, y se le está haciendo del lado que desde nuestra perspectiva es el derecho, así como los de la pantalla, ese lado es su lado social, es como contacta con las personas, y se dan cuenta está más como delgado, más caído, incluso hay un ahuecamiento, lo cual indica que socialmente a veces va a tener conflictos para poder dar como la mejor cara, como que reacciona muy impulsivo, y la frente es asimétrica, de un lado más amplio, del otro lado es cortita, entonces son ideas cambiantes, de él no podemos, o sea, hoy está bien y mañana al rato te cambia todo, pero en general yo les puedo decir que por la espalda, el tipo de cuerpo que tiene, es protector, proveedor, y es una persona que sabe hacer dinero en tres segundos, es un gran vendedor, le tiene que sacar el jugo a eso, el lado negativo es que él tiene que trabajar con el auto identificar y aceptar, porque los ojos como están como en negación de no quiero ver la realidad, le cuesta trabajo también auto observarse, pero eso es fácil de cambiar, él es una persona, si fuera muy flaco, o tuvieran las mejillas muy ahuecadas, es de las más difíciles para poderles dar trate y que cambie la situación. Señora Dame, usted haga lo que quiera. Haga lo que quieras. Haga lo que quieras, usted haga lo que quieras. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Y firma? La firma de Heidi, pues ahí va, mira que tienes aquí un cuchillito, Heidi, que eres agresiva, bueno, Heidi, lanzada, está en dos pisos, en dos pisos la firma, tú buscas subirte mucho para poder brillar por ti misma, subir todo lo que representen tus virtudes, no te la quieres creer, eres fuerte, ruda, tajante, muy buena para el negocio, trabajadora, estás muy adherida a situaciones del pasado que hay que mover, hay unos como arponcitos, y eso me dice que hay mucha ansiedad, mucha como estar a la defensiva, pero haces unos movimientos de guirnalda, en la zona media que es de la emoción, que dice, bien vulnerable en el plano emocional, te abres así como un libro para que todos vean tus secretos, y eso hay que cuidarlo, no se puede cambiar con grafoterapia, para que te juegue a favor, ahorita hay unos como mulitos que implicaría que hay una tensión y que tienes mucho dolor físico, la espalda, las rodillas, tienes que hacer algo, un buen masaje, para que realmente puedan reconocer ahí en donde tienes la contractura, pero eso también tiene que ver con mucha carga energética, te cargas responsabilidades de otros. ¡Qué bárbara! ¡Qué maravillosa! Rosalinda! ¡Ahí está su Instagram! ¡Arroba grafos y rostros! ¡Síganla por favor! ¡Vayan el viernes a ver el programa Rostros Desnudos! ¡Eres maravillosa! Yo solamente te puedo decir qué profesional, qué increíble, qué grata sorpresa tenerte aquí, y espero volverte a tener amigas. Por supuesto, yo con todo gusto, ahí voy a estar pendiente. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, hermanita, que te quiero mucho, estamos trabajando en varias cosas, gracias por la invitación. Váyanse a dormir tranquilos, váyanse súper, súper, súper dedicados a sus emociones, traten de trabajar como ella me dice, porque yo no he podido. Entonces, si estamos solos, señora, agarre su almohada y ya sabe, un chargué, porque es el momento. Les mando muchas besos. Descansen, que hay un infante, una tipa de cuidado. ¡A ver! ¡Vamos a la! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!